Mi nombre es Manuel Orero, soy un fotógrafo freelance de Valencia, España. La fotografía nucial siempre tratamos de buscar el lado más artístico, tanto de las personas como del entorno donde realizamos las fotografías. Lo que es cierto es que nada de ello es posible sin el resultado final, que es la toma, el producto que ofreces a las parejas cuando lo visualizan. No ven una historia detrás de esa imagen. Lo importante es que vuelvan a recordar lo que sucedió y quizá cosas que sucedieron y que ellos no vieron. Por eso es fundamental involucrarte tanto en la historia como en el momento, como en la piel de los protagonistas. Y captarla es la esencia de esa historia que estás creando en forma de fotografía. Normalmente los fotógrafos nos ayudamos de programas de edición para poder jugar con atmósferas que no existen en el momento en el que estamos realizando la fotografía. El programa de edición Snap Heal nos ayuda y mucho a crearlas. Sus herramientas son muy sencillas y el resultado que ofrecen es asombroso a la hora de visualizar el producto final. Todo ello unido a saber buscar el momento, el gesto, el sentimiento de lo que estás fotografiando hace que la imagen final sea más que una simple imagen. Todo ello unido a las eficaces herramientas que conlleva este programa, como es el tampón de clonar, el control de la temperatura, de la tonalidad, dan un resultado excelente. Me atrevo a decir que es uno de los programas más eficaces y rápidos del mercado. Mi técnica fotográfica se basa en perfeccionar el provecho de la luz. Si sabes dominarla y jugar con ella y luego ayudarte de un programa de edición como Snap Heal para terminar de construir esa esencia que es la propia fotografía, logras un gran resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!